¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Segundo día de esta temporada 1 De este año 7 de Mobile Ayer, como ya sabéis, se lanzó Para todas las plataformas y hoy Es el segundo día Ayer lo que estuvimos haciendo fue básicamente publicar Los primeros vídeos de manera oficial Ya de la temporada, que os lo recomiendo que vayáis Y le echéis un vistazo Y estuvimos en directo jugando también Nuestras primeras partidas, pero en este Día 2, no sé si haré directo Pero lo que sí vais a tener van a ser Vídeos muy, pero que muy interesantes Así que ir dejando un me gusta, suscribiéndose al canal Porque es completamente gratis Y si te gusta el Xbox 6, pues este canal Te va a encantar, así que nada, en este vídeo Vamos a ver muy por encima lo que es El Battle Pass, aunque ya muchos de vosotros Lo hayáis visto y todo esto, pero Quiero hacerle un repaso Porque dentro de este Battle Pass tenemos Algo que nunca antes habíamos tenido Dentro del juego, y que llega Para esta temporada de Mobile y ya para Quedarse, así que no preocupéis Lo habéis visto ya, es en En el nivel 9 cuando lo desbloqueamos El primero de los 21 que hay Pero bueno, como digo, ayer estuve En directo, estoy ya subiendo niveles del pase Estoy pues recién subido Nivel 6, recién subido, perdón Nivel 6, y pues como digo Pues ya tengo cosas desbloqueadas Lo importante, lo interesante Que por cierto, el Battle Pass muy recomendable Vale, 1200 créditos, alrededor De unos 9-10 dólares La verdad que está muy, pero que muy guapo Bajo mi punto de vista, creo que es mejor Que el que tuvimos en la anterior temporada North Star de este año 6 Y sinceramente creo Que es muy, muy Eh, superior Al que tuvimos anteriormente Pero lo importante es Amigos y amigas Lo que desbloqueamos En el nivel 9 En el Battle Pass Premium Que son los paquetes Bravo Estos paquetes Que son como unos Alpha Pack 2.0 Que sinceramente pues Como digo Nunca antes los Eh, habíamos visto En R6 Porque como digo Llegan para esta temporada Como unos nuevos paquetes 2.0 Que solamente Vamos a poder conseguir En el Battle Pass Premium y gratis No sé si en el gratis Darán alguno Pero solamente se puede conseguir En Battle Pass Hay un total de 21 Y vienen con una colección Diferente A lo que te puede tocar A día de hoy En los Alpha Pack Como digo No te pueden dar Un, o no puedes conseguir Mejor dicho Un Bravo Pack De otra manera Que no sea Desde el Battle Pass De momento Solamente Eh, como solamente Se puede conseguir Con el Battle Pass Hay 21 Bravo Packs Así que Como digo Solamente podemos conseguir 21 Eh, no sé si en algún futuro Van a sacar alguna manera Para que Eh, yo que sé Eh, de más O puedas conseguir más Pero Eh, digamos que son un poco Exclusivos Por la colección Que tienen Mañana Eh, tendréis un vídeo De viendo la colección En este caso De estos Bravo Packs Porque como digo Es bastante, bastante Diferente A la colección Que tenemos a día de hoy Los sobres normales En los Alpha Pack Y por eso Son un poco exclusivos Eh, como digo Son básicamente estos Hay un total de 21 Y la verdad Que está Bastante, bastante Interesante Solamente como digo Lo podemos conseguir Con Battle Pass Un dato también interesante Mientras vemos un poco El Battle Pass Lo más tocho Tampoco me voy a parar mucho Como también podemos conseguir En el Battle Pass Por cierto Lo que son multiplicadores De, en este caso De puntos del pase de batalla Que no está nada mal Y que solamente pues También podemos conseguir En el Battle Pass No se pueden comprar Pero lo importante como digo Son los Bravo Packs En el nivel 9 Y en el nivel 12 Eh, conseguimos Los dos primeros Bravo Packs De la historia del juego Esto es una completa barbaridad Bueno, lo que os iba comentando Eh, sinceramente Como digo No se pueden comprar Eh, ni nada Quiero decir Aparte son exclusivos Fíjate Ahora te dan uno gratis Eh, por el tema del Del Battle Pass Eh, gratis que dan ¿No? Como ya sabéis Hay dos Battle Pass Está el gratis y el premium Y, pues mira Dan algún que otro Bravo Pack También en el gratis Mola Al nivel 15 Desbloquearéis Un Bravo Pack Esto me gusta ¿Por qué dan tan pocos? Por lo que os he comentado antes ¿Vale? Por el tema de que son Bastante, bastante exclusivos Por la colección que tienen En el nivel 16 Nos dan otro Así que la verdad Que está bastante, bastante guapo Y sinceramente Está bastante interesante Mañana tendréis un vídeo No os preocupéis De viendo la colección Comentando todo Una cosa curiosa Que también Ha puesto Ubisoft Para esta temporada Es el tema De los porcentajes De que te toque un legendario Hay un 5% De que te toque un legendario Aunque eso también Lo tendréis en forma De vídeo Próximamente Pero lo dejo aquí Como dato Eso era algo pues Que también hemos tenido Hasta esta temporada De Monvail La verdad que Sinceramente Este Battle Pass Viene cargado sobre todo De cosas nuevas ¿No? De muchos multiplicadores De muchos Bravo Packs Es una completa locura De verdad La colección de los Bravo Packs No tiene ningún tipo de sentido Y no te pueden tocar repetidos Así que Sinceramente Está bastante, bastante guapo Aquí nivel 27 Nivel 30 Nos dan otros 2 más Es que Sinceramente Creo que lo han hecho perfecto Porque la colección Es tan tocha Es tan grande Es tan exclusiva Que sinceramente No pueden regalar Bravo Packs No lo pueden poner Como un Alpha Pack Normal y corriente Y que tú lo puedas comprar Con chapas O con créditos R6 Porque si no Todo el mundo Tendría las skins Que hay Dentro de esta colección De estos Alpha Pack 2.0 Como tal ¿No? Entonces Me gusta como está hecho ¿No? Me gusta como está hecho Que también te doy una cosa Mira Nivel 39 Desbloqueamos otro Que también te doy una cosa Yo creo que al paso del tiempo Dentro de un año Dentro de unos meses Si esto sigue así Yo creo que igualmente Vamos a ver A muchísima más gente Con skins exclusivas Que sinceramente No estábamos Antes acostumbrados A ver Ni muchísimo menos Porque aparte En estos Bravo Packs También vienen Cosas nuevas Que Pues siempre Hemos estado viendo Por filtraciones Pero no sabíamos Cuando venían Y vienen Con estos Bravo Packs Así que la verdad Que bastante Bastante interesante Mira Aquí nos dan una skin De accesorio For Flor de alma Está bastante guapo La verdad Mira Otro Bravo Pack Nivel 54 Es una completa locura Este Battle Pass Sinceramente Está bastante Interesante Como digo Tampoco me estoy parando En todas las skins Porque hay muchas Que me parecen un poco chusta Pero Oye No está nada mal Mira Para el nivel 57 Desbloqueamos otro Bravo Pack Esta carta me parece increíble La verdad Y nada más Gente Sinceramente Vamos a ver Si vemos Os enseño Todo lo que es El El este La verdad Que guapa la pistola Esa Por cierto Tío No sé que les ha dado Por la mariposa Esta de amuleto Pero es animada Mola que flipas La verdad Diría que es el primer amuleto Ah no En verdad no El primer amuleto animado Iba a decir Bueno Bueno Desbloqueamos otro Bravo Pack Al nivel 72 Interesante Otro al nivel 75 Ojo con esto Que te dan bastantes Bueno Son un total de 21 Perdón Son un total de 21 Por supuesto Tendréis Vídeo De un pack opening Exclusivamente De estos Bravo Packs Así que Suscríbete Si no lo estás A día de hoy Suscríbete a este canal Para ver Ese vídeo Que la verdad Que está bastante interesante Nivel 81 Nivel 84 Otros dos más Es que no sé El movimiento Este de poner Los Bravo Packs Que solamente Se pueden conseguir Con el Con el Battle Pass Me parece una completa locura Y aparte Lo han hecho tan bien De que encima Pues bueno Te dan alguno gratis Con el Battle Pass gratis Quiero decir Tú solo por jugar Ya vas a tener Un Bravo Pack Que joder Tiene una colección increíble ¿Sabes? Entonces Mola que flipas Tipo Está bastante bastante bien Como lo han hecho La verdad que me gusta Y para finalizar Lo último Lo que debería ser La joya de la corona Es Bajo mi punto de vista Lo peor del Battle Pass Quiero decir De accesorios Tenemos esta skin Que la verdad Que es un poco chusta Lo único que me gusta Son los cañones Luego tenemos Un uniforme para Smoke Que me parece Nefasto Literalmente es Vomitivo La verdad No me gusta Absolutamente nada Luego tenemos En el Battle Pass Gratis Una cabeza para Smoke Que me parece Una completa chusta Tipo los triángulos Me parecen que está Super mal hecha La skin Sinceramente Y Que ojo Lo que es la máscara Mola Pero lo que es No queda bien del todo ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que no pega Es como que han puesto algo Porque tenían que ponerlo Realmente ¿No? Y luego de skin Para Twitch Teníamos el Lobo Rojo Que sí que es cierto Que quiero verla En partida Porque creo que cambia Un poco Lo que es El arma y tal Entonces Quiero verla en partida Como es y todo esto Y nada Por supuesto Cada En este caso Cinco niveles Nos darán Un Alpha Pack Esto Como Bueno En verdad es que Si no la gente Podría farmear Muchísimo Bravo Pack Pero iba a deciros De que cada cinco niveles O cada 15 20 niveles Te den un Bravo Pack Estaría interesante Mucha más gente jugaría Porque tienen una colección Increíble Si queréis ver ese vídeo Apoyar este Como un fuerte me gusta Una buena suscripción Espero que os haya gustado Hemos visto por encima Lo del tema del Battle Pass Y también Lo más importante Hemos hablado De los Bravo Packs Estos Alvo Pack 2.0 Que llegan Para quedarse A partir de esta temporada De Monville Como digo Los podéis conseguir todos Pero solo Con el Battle Pass Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Chao